Cantando y bailando con Víctor Pogo Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Eso no yo te quise Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Tú sabes bien conmigo Siempre la pasas bien Te quiero conmigo Tus rayos pesan Cantando y bailando con Víctor Pogo Cantando y bailando con Víctor Pogo Cantando y bailando con Víctor Pogo Suscríbete. Cualquier Somebody